Buenos días, buenas noches, mi querida gente de YouTube. Se presenta otra vez este servidor PC Gamer Entretenimiento. En este tutorial les voy a enseñar la letra del disco duro y la dirección de las aplicaciones. Comenzamos. Cuando una aplicación aparece con una paginita en blanco y no te abre y te dice que esta aplicación está fuera de ruta, es sencillo lo que tenemos que hacer. Esto es para la gente que instaló un programa que puso un CD o un DVD ROM virtual o un disco duro virtual y le cambió la letra de la dirección del disco duro actual. Y entonces ese es el problema que la aplicación no puede encontrar la letra en donde estaba instalada anteriormente dentro de ese disco duro, pues tiene que ser reubicada. Sencillo, la reubicamos rápido. Se van a panel de control y buscan administración de equipo. Ok. Así. Se van a administración de discos. Les va a aparecer todos los discos duros que tienen instalados. Pero recuerden que la aplicación les va a decir la letra que tenía anteriormente su disco duro si fue cambiada o algún programa la reemplazó para colocarse una letra automático. Entonces, miren. Sencillo. Aquí está disco duro C, E, D, J, H. Vamos a suponer que las aplicaciones de ustedes están en el disco duro H y se cambió por la letra I. Pues la aplicación les va a decir que estuvo en la letra H. Pues ustedes van a hacer lo siguiente. Le dan clic derecho. Van a cambiar la letra y ruta de acceso. Mira, aquí lo dice bien que se cambia la letra y la ruta de acceso. Si algo lo cambia, la aplicación se ve afectada. Tienen que volver a reubicar la aplicación colocando otra vez la letra que estaba anterior en el disco duro. Le dan aquí a cambiar y ponen la letra que les diga en donde está desubicada la aplicación. La ponen ahí y listo. Le dan a aceptar. Lo cierran, reinician la computadora y entonces les va a aparecer la aplicación con el icono y la cliquean y se les va a abrir perfectamente. Siempre y cuando no se les haya borrado ningún archivo de instalación de la aplicación o videojuego o reproductor de música o reproductor de video o programa musical o programa de grabación de música. Cualquiera que esté ahí instalado, lo que sea. Pues bueno, mi gente. Son pasos sencillos. Recuerden, si se le cambia la ruta de la aplicación fue que se le cambió la letra del disco duro o la cambiaron o instalaron un disco duro que le cambió la letra del disco duro que tienen de instalación de la aplicación o aplicación. O el disco duro normal, disco duro primario, que tiene que ser C o D o E el que tengan ahí, es el que tiene las aplicaciones instaladas. Pero si lo tienen en otro disco duro, también va a ser lo mismo. Tienen que poner la letra exacta que les indica la aplicación que se fue fuera de ruta. La ubican y ya. Para que no tengan esos problemas, si quieren le tiran un screenshot a la pantalla antes de instalar una aplicación por si acaso les pasa ese tipo de problema en un futuro o quieren instalar un disco duro en el ordenador. Y entonces pues tendrán que colocar letra y siempre dejando la letra donde están instalada la aplicación en ese disco para que no suceda eso. Bueno es todo mi gente. Ya saben. Manita arriba y suscríbete al canal PC Gamer Entretenimiento. Espero que les haya servido el tutorial. Chao. Hasta la próxima.